Bienvenidos, bienvenidas. Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por la espera. Estamos en un momento muy importante para el fan, así que amerita un aplauso. Bueno, espero vengan entrenados con las articulaciones porque vamos a estar aplaudiendo toda la noche. Sí, eso es verdad. Es una cosa de locos. Bueno, supongo que pudieron recorrer un poco el fan. Seguramente vieron cosas interesantes porque la verdad es que había de todo. Mañana estarán también los ganadores. No, habíamos en pasado. El fan todavía continúa. Mañana tenemos una jornada de cierre espectacular. Así que si hablamos en pasado es un error, un desliz porque el fan continúa. Así es. Y hay mucho todavía para ver en Neuquén y en el fan. Pero hay cosas que ya pasaron. Tenemos un lindo resumen también para chequear. Que seguramente muchos de ustedes dirán, yo fui a ver eso. Y otros dirán, ay, me lo perdí. Pero bueno, van a tener alguna otra oportunidad. Si quieren ya están todos sentados y vamos listos para preparar. Podemos ver ese resumen de lo que pasó en el fan hasta hace minutos nomás. No pierdan esto, aprovechen lo que es muy bueno que suceda. A todas las personas que están aquí en este momento. Un momento tan especial para el fan, esta noche de premiación, la ceremonia de premiación. Agradecemos a las autoridades de la municipalidad presentes, María Pascualini, autoridades de la provincia, del gobierno de la provincia, concejales, diputados, legisladores de la provincia también. ExxonMobil, Cinépolis, con Marcos Medrano y todo su equipo a la cabeza. El Museo Nacional de Bellas Artes, que es nuestra sede central, igual que el Gregorio, Paraje Confluencia, Centro Cultural Oeste y los equipos de todos los museos. Exactamente. A toda la gente que nos abrió las puertas del circuito expositivo de la ciudad para que nosotros hiciéramos el fan, hiciéramos las diferentes actividades. Muchísimas gracias. Bueno, Cinépolis, nos nombraste el gran aporte que tuvimos en este festival de tener las multisalas del cine de la ciudad de Neuquén, que fue espectacular. La verdad que sí. A Capital 88.5. No, 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 no hay tongo ahí, ¿no? Obviamente, tenemos que, nos mandamos la parte. Radio y Televisión de Neuquén, que está con el steaming en este momento, así que también pueden ver, y gracias a los colegas por acercarse el día de hoy, que estuvieron con nosotros y demás. En las redes, está saliendo por la web del fan, por la web de la Muni, por el YouTube de RTN, busquen ahí también, compartan los links para que también se siga esta ceremonia a distancia. A la ENERC, Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica. ¡Bravo! A todos los amigos del fan, ¿vieron ustedes que se sumaron varios bares y lugares que nos permitieron un poco esto? El fan tiene esa magia, no es solamente juntarse a ver películas, sino lo que pasa antes y después de esas películas. Y en ese marco, los amigos del fan, que dieron algunas promociones, bueno, invitaron a continuar esa charla post-cine. Sí, a todo el público que asistió a las funciones y que va a seguir asistiendo mañana, es importantísimo para que el festival siga creciendo, que el público asista, vaya, llene, nos ha pasado salas llenas, salas con muy buen número, muy buena participación posterior, que se genere ese encuentro y ese entusiasmo por ir a ver cine, ir a ver audiovisual, es fundamental y es la razón de existencia de este festival. Y obviamente a los realizadores, las realizadoras y a todo el jurado, que hoy estará desfilando también por acá, para quienes pedimos un fuerte aplauso, los que participaron. Muchísima gente que se sumó y confió en el fan. Y los que están nerviosos hoy son ellos. Sí, seguro, además de nosotros. Hoy un detalle más, la Municipalidad de Neuquén, los equipos que trabajan en la Municipalidad de Neuquén para hacer posible el festival audiovisual Neuquén, esta tercera edición, es un montón de gente, un montón de áreas de diferentes, que tienen diferentes responsabilidades a lo largo del año y que agregan un plus a su trabajo para que este festival se lleve a cabo. La verdad que es encomiable el esfuerzo, el compromiso, el talento, la creatividad. Es un evento que así como lo ven, con este impacto que ha tenido, con la parte gráfica, la parte visual, la parte de cobertura, la parte de logística, es muchísimo trabajo y se ha realizado con recursos solamente municipales. Con colaboración de un montón de amigos, amigas, otras instituciones, por supuesto, pero el esfuerzo de los compañeros y compañeras de la Municipalidad es increíble, somos un gran equipo de trabajo que se compromete una vez al año de una manera notable para que este festival se lleve a cabo. Así que a todos ellos, muchísimas gracias. Después nos vamos a dar un abrazo, vamos a brindar, pero queríamos remarcarlo en este momento. Bueno, invitamos a María Pascualini a que se acerque a compartir algunas palabras con nosotros, Secretaria Jefa de Gabinete. Ahí le van a alcanzar un micrófono para que pueda compartir también este momento con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están todos, todas los que nos acompañan? Secretaría de Cultura de Provincia, gracias por en esta oportunidad sumarse. Gracias a los compañeros, Claudia, Juan. Antes de empezar a hablar, yo quiero que el equipo fan esté conmigo, porque la verdad que los responsables de que esto se lleve adelante son ellos. Así que, chicos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Mex, sé que estás allá arriba, que no podés bajar. Bueno, yo les quiero contar que este equipo, es un equipo que está detrás mío, es un equipo mixto, es un equipo que no es exclusivamente municipal, no es exclusivamente cultura, es un equipo que nació por amor al cine, y me parece que allí está el secreto. Y gracias a ellos hoy estamos viviendo la tercera edición del fan. Pero, yo voy a ser breve, pero creo que hay algunas cosas que hay que poner en valor. El fan ha crecido, ha crecido mucho, todos ustedes deben haber escuchado que en esta oportunidad se presentaron 850 piezas audiovisuales con 21 provincias que participaron. En un contexto muy complejo, en un contexto donde la cultura en nuestro país está siendo avasallada. Y un gobierno que desfinancia la cultura y debilita las herramientas que nos permiten contar nuestras propias historias, empuja a un país sin memoria, sin voz. Eso lo tenemos que tener muy, muy claro. Porque la cultura no es un lujo, ni es un capricho. Es una necesidad que potencia a la sociedad. Y invertir en cultura hace mejores las ciudades, las provincias, los países. Y hoy estamos muy felices porque rápidamente van a empezar a entregar los premios. Pero hoy hay alguien que aquí no está. Y que el año pasado estaba, que es el Inca. Y hoy no está. Nosotros habíamos tenido la oportunidad el año pasado, de tener capacitaciones, de que estuvieran presentes. Pero eso no nos baja los brazos a los neuquinos y las neuquinas. ¿Vamos a tener fan el año que viene? ¿Qué dicen ustedes? ¿Vamos a tener fan? ¿Vamos a tener fan? Sí, vamos a tener fan. Vamos a tener fan porque la ciudad de Neuquén quiere tener fan, porque la provincia de Neuquén quiere tener fan. Y el fan tiene fecha para el año que viene. Ya tiene fecha. Y además, queremos correr un poquito los límites. Tenemos el objetivo de empezar a trabajar con algún país limítrofe, como Chile, que nosotros venimos trabajando con ellos a través de Fiesta de la Confluencia, Feria del Libro también. Así que el fan va a correr ese límite, ¿sí? Y, ¿por qué no? En vez de festival audiovisual que sea nacional, quizás podemos empezar a hablar de un fan internacional. Y eso es lo que somos los neuquinos y las neuquinas. Abrazamos la cultura. Y la vamos a seguir abrazando. Y eso nos tiene que quedar muy claro. Nosotros tenemos una definición política. Porque además tenemos que hablar de las industrias culturales como motores económicos, ¿sí? Los realizadores visuales generan trabajo, generan oportunidades. La ciudad de Neuquén tiene escuela de cine, tiene la ENERG. La ciudad de Neuquén tiene todas las condiciones para ser neuquense. Pero además, Neuquén tiene a los neuquinos y a las neuquinas. Que eso es un montón. Entonces yo, para no hablar más, simplemente entonces les voy a decir fan. Festival audiovisual Neuquén. Fan. Contra tiempo, contra todo, fan. Me acabo de enterar. Vamos. Bueno. Bueno, muchísimas gracias. Y sobre todo por la noticia. Que nos veremos el año que viene, que es muy gratificante. Cuarta edición. Cuarta edición, exactamente. Cuarta edición del fan. Bueno, vamos a hablar un poquito de las estatuillas. El año pasado hubo algo muy interesante, que es que la base de las estatuillas la hizo la Escuela San José Obrero. Y después todos los artistas, muchos de los artistas locales. No, no, las letras también. Las letras también. Hicimos las emblemáticas letras ya corpóreas del fan. El año pasado fueron realizadas por los estudiantes del San José Obrero y luego fueron intervenidas por diferentes artistas. Por artistas de aquí de la región que cada uno le puso su impronta. Así que estuvo interesante ver después los ganadores que se miraban las estatuillas unos y otros. Estaban buenísimas. Estaban buenísimas todas, sí, tal cual. ¿Vos te quedaste con alguna? No. Quería una. Ya las había visto en algún par, pero no. Pero bueno, tenemos algo similar para las estatuillas de este año. Sí, no sé si redoblamos la apuesta, pero realmente es una idea, surgió una idea buenísima en el equipo de trabajo de convocar a un artista muy emblemático de la ciudad, allá de la provincia, que está trascendiendo con su trabajo vinculado con el reciclado de chatarra, de hierros y bueno. Que sabe plasmar muy bien también. Llamado. Llamado. Sock Raffo. Sock Raffo. Para que pedimos un aplauso. No sé si, no sabemos si era presente. Pero no lo vamos a contar nosotros, lo va a terminar contando él, lo va a contar en sus propias palabras, así que le vamos a presentar un pequeño video para que puedan conocer un poco sobre esta garza, esta estatuilla que se va a entregar en esta tercera edición del fan. Es espectacular, está muy linda, pero mejor que lo cuente Sock, que bueno, tiene mucho para decir. Soy Sock Raffo, escultor y artista de acá de la ciudad de Neuquén. Cuando me acercaron a la propuesta para hacer las estatuillas, decidí inmediatamente hacerlas en cerámica, ya que bueno, me permite trabajar en serie y podía hacer una reproducción larga de varias. Soy Sock Raffo, escultor y artista de acá de la ciudad de Neuquén. Cuando me acercaron a la propuesta para hacer las estatuillas, decidí inmediatamente hacerlas en cerámica, ya que bueno, me permite trabajar en serie y podía hacer una reproducción larga de varias estatuillas, todas similares. Yo trabajo sobre todo con fauna, fauna autóctona en mi trabajo de escultor. Pensamos que lo que mejor podía llegar a andar sería un animal, un animal autóctono. Y sin dudarlo nos dispararon las aves, que es un animal que dice mucho y que simboliza mucho. Decidimos que la garza, la garza blanca, era el animal que estábamos buscando para las estatuillas. Es un animal como que se destaca, que nunca pasa desapercibido. Un animal majestuoso, que imposible no mirarlo. O si pasa volando o si está, siempre llama la atención. Quería hacer una estatuilla que sea figurativa, me fui un poco para el lado de la abstracción y decidí representar a la garza en una pose triunfal, ya que va a ser un premio y que alguien se lo va a llevar también. Queríamos que se lleven una figura linda, representativa de Neuquén y que simbolice eso, ¿no? Como el triunfo. Así que empecé dibujando, que tiré las primeras líneas y más o menos como quería la postura y por dónde quería que vaya la figura. Y luego ya pasé a la arcilla, modelé. Y una vez que ya logré lo que quería, pasé al trabajo de moldería con yeso. Ahí hice un par de moldes. Una vez que los tuve listos, ya pasé a la parte de reproducción, donde trabajé con arcilla líquida. Después fueron al horno, las esmalté. Y por último, que fue algo nuevo que probamos, que por lo menos yo que hice, fue una pátina metalizada, como para darle algo distinto al acabado y que sea algo único y que destaque más el premio. Bueno, espero que les guste el premio, que se vayan contentos con la estatuilla. Y bueno, agradecer también a toda la gente del fan que confió en mí para realizar el premio. A la Muni de Neuquén y también a la de Chimpi, que estuvo acá viniendo varios días seguidos a registrar toda la movida y llevando sus buenos mates. Así que nada, bueno, acción. Los mates más famosos de la ciudad de Neuquén. Sí, eso es verdad. Bueno, llegó el momento de comenzar con la premiación. Bueno, así es. Ay, qué nervios. Te lo digo con esto que es llamativo. Federico, Sofi, nos van a estar dando una mano también con esto. Así que si sale más, somos cuatro que absorbemos la... Exacto, somos cuatro los que pudimos cerrarla en algo. Bueno, competencia patagónica de proyecto en desarrollo. El jurado que está en esta categoría fue Candela Bermúdez, Lara de Cusi, Ivo Eisenbaum. Y les vamos a pedir, por favor, que se acerquen y suban al escenario. ¡Ay, qué nervios es esto! Voy a darle un poco de suspenso, tomando lentamente. Bueno, muy buenas noches a todos, a todas y a todes. No, no arranco nada. Primero vamos a nombrar al ganador. ¿A quién? Bueno, la competencia patagónica de proyectos en desarrollo, enfocado en guión en este año, es para Delfan 2024. Ganador es para Iberá, de Alejo Estrabau. Un proyecto de ficción que retrata desde el humor un aspecto muy conocido, pero poco representado de la Patagonia andina. Las personas que buscan en la naturaleza y la espiritualidad un nuevo sentido para sus vidas. Iberá, se está filmando gracias a la participación de la comunidad y los egresados de la Universidad Nacional de Río Negro. Y este premio es un aporte a su concreción. Es lo que dijo el jurado al momento de dictaminar un ganador. ¿Está lejos? ¡Oh! ¡Ay, ay, 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 ay! Un aplauso grande igual para él. Hermosa la estautilla. Bueno, un abrazo. ¿Quiere hablar el jurado? ¿Cómo? ¿Sí quiere hablar el jurado? Sí, una cosita que queríamos comentar, que este jurado conformado por Candela, Ivo y Lara, quien les habla, celebra y felicita al equipo de trabajo del FAN por la realización de una nueva edición. Los festivales de cine son espacios de encuentro y resistencia imprescindibles que nos ayudan a enriquecer el pensamiento crítico sin perder la sensibilidad. También expresamos una profunda preocupación por el intencionado ataque a las políticas públicas audiovisuales, a la cultura, y debo agregar a la educación pública, que lleva adelante el gobierno de Javier Milley. Consideramos importante ayudar a entender que detrás de los falaces planteos económicos alrededor del sector audiovisual, se esconde un deseo ideológico de anestesiar nuestra cultura. La industria audiovisual genera trabajo, fomenta el ingreso de divisas, y tiene un alto índice multiplicador por cada peso invertido. Desde esta posición, invitamos entonces a defender el cine nacional y la cultura argentina. Creemos que el arte contribuye de una manera fundamental a construir una sociedad mejor, una soberanía para contar sus propias historias, y a la vez consolidar una industria cultural potente y talentosa. Aguante el cine argentino. Y ahora nos vamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, antes de continuar, vamos a invitar a Diego Carriqueo, en representación del Festival Audiovisual Badriloche, el FAB. A Lara Dacuzzi también. Diego. Diego. ¿No llegó? Bueno. Bueno, el motivo, y seguramente luego nos van a contar, es que el FAB quiere premiar con un cupo en la sección Proyecto en Desarrollo, Proyecto en Construcción, FAB 2025, al siguiente proyecto. Bueno, cupo, sección PEC, FAB 2025, Duelo de Novia, de Mariana Belén Rodríguez. Aplausos. 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 ¡No! Sí, queremos decir gracias. Gracias al FAB, por supuesto. Gracias a las políticas públicas que defienden estos espacios. Y gracias a esta sección que es fundamental para los realizadores porque nos permite hacer crecer nuestros proyectos y tomar perspectiva de nuestras propias ideas. Y bueno, nada, para los que no saben, este proyecto tiene que ver con las mujeres. Así que quiero agradecer a las mujeres valientes y atrevidas, como Claudina. Y va a sonar cliché, pero gracias a mi mamá. Una sola cosita antes de bajarme, espero por un rato largo, que es que el premio que otorga el FAB, que es el Festival Audiovisual Bariloche, que se hace el año que viene porque la edición número 12 acaba de pasar, tiene una categoría de proyectos en construcción que se llama PEC, así que esto que acabamos de entregar, acá me soplan por cucaracha, que lo explique, es como un ingreso directo para participar de la categoría en desarrollo para el año que viene, así que solo queda crecimiento para ese proyecto. Felicitaciones y gracias. Gracias. Vamos a pasar ahora a competencia de largometraje federal de ficción. El jurado de esta categoría fue Cintia Sálice, Federico Randazzo y Tiki Franzán. Los invitamos a subir al escenario, por favor. Gracias. Bueno, este premio empieza con una mención. Sí. Vamos a explicar, la idea de las menciones, más allá de los premios de los ganadores, los premios que están estipulados en bases y condiciones, el jurado muchas veces decide hacer una mención para destacar algún tipo de obra que no se llama el premio mayor, pero sí merece un reconocimiento por algún aspecto técnico, dramático, por algún logro de algún tipo, han logrado simplemente conmovernos, llegarnos de alguna manera, así que no solamente en esta categoría, sino que en otras se van sumando algunas menciones. Y tenemos una primera mención, pero el jurado tiene la palabra. Antes de decirlo, ¿quieren hablar ustedes? Antes de premiar. ¿Leemos la mención? No, 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 digo si tenía alguna reflexión o alguna observación. Antes de que digamos el ganador. Decimos el ganador. Bien. La mención especial es para Alemania, de María Zanetti. Es Leo, Alemania dirigida por María Zanetti, se distingue por la calidad técnica en todas sus áreas, además queremos hacer mención por su sensible enfoque en la temática de salud mental y el desarrollo en el mundo del paso de la adolescencia hacia la adultez. Narrada desde la perspectiva de la hermana, la historia adquiere una mayor profundidad, permitiendo mostrar de manera más enriquecedora la atmósfera y dinámica de la problemática familiar. Las actuaciones sobresalen por su entrega emocional, sumamente cuidadas, brindando a la película un enfoque íntimo y conmovedor. Recibe el nombre de la película, Clara Beberini, de la presentación del FAN. Vamos a dar ahora el premio a Mejor Largometraje Federal de Ficción, el FAN 2024. ¿Tenemos el sobre? Gracias. Gracias. Y el mejor largometraje federal de ficción del FAN 2024 es para... El escuerzo, de Augusto Sinay. Hemos seleccionado el escuerzo, dijo el curado, como el mejor largometraje por su originalidad y desafiante propuesta. Destacamos esta ópera prima que propone un diálogo con la historia, con su provincia y con la mitología popular nacional. El escuerzo nos ha cautivado por su creatividad, el abordaje de todas sus áreas artísticas y su notable habilidad para generar suspenso, con un montaje impecable que nos introduce en un envolvente relato de género. Su director, Augusto Sinay, premiado, no pudo estar presente, pero nos mandó un videíto. Así que lo vamos a saludar a Augusto. Hola, mi nombre es Augusto Sinay, soy director de la película El escuerzo. Quiero agradecer muchísimo al Festival FAN por seleccionar la peli y al jurado por este gran premio que vamos a llevar con muchísima alegría. Me hubiese encantado estar ahí presentando la peli y viéndola con ustedes. Pero bueno, por lo menos les dejo un abrazo a la distancia y realmente muy, muy contento con este premio. Hola, soy Damián Carretero Seisdedo, productor del escuerzo. Quiero agradecer mucho al Festival por haber seleccionado a nuestra película y al jurado por haberla premiado. Espero que hayan disfrutado muchísimo de la proyección, como nosotros hemos disfrutado mucho desde los 10 años que estuvimos trabajando para concretar este proyecto y convertirlo en película. Muchísimas gracias. Bueno, se dio la casualidad que Augusto no pudo estar, pero aquí en Neuquén vive su tía, Laura Orellano, que está aquí presente en la sala, así que ella va a recibir el premio por su sobrino, Augusto. Un aplauso muy grande. Gracias. 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 Fuerte el aplauso. Ahora sí, ahora sí, el jurado. Que hable el jurado. Tiene que volver. Tiki. Vení para acá. Bueno, no, más que nada queríamos felicitar a todos los proyectos que se presentaron, porque la verdad fue difícil la selección. Digo, todos tenían cosas muy interesantes, todas tenían muchísimo esfuerzo. Nada, fue también muy interesante para nosotros la selección, la programación que hicieron de películas. Nada, había mucha peli federal y eso se valora un montón. Creo que también la selección final, eso tuvo bastante peso al momento de decidir, bueno, apostar a la realización de películas en provincias, con equipos de provincia y toda la gestión que han hecho para conseguir financiamiento. Bueno, y en un contexto también bastante duro, que todos han hecho lo posible para que hoy podamos disfrutar de sus obras. Así que en realidad, felicitar a todos, felicitar a los ganadores y que sigamos gestando estos espacios de resistencia y que no dejemos de hacer cine más allá de los recursos que tengamos, que hagamos igual. Así que bueno, por mi parte. Excelente. ¿Estamos bien? Excelente. Bueno, listo. Muchas gracias. Chao. Bueno, seguimos con el premio de la Sociedad Argentina, gestión de actores e intérpretes, Zagay, el jurado conformado por Juan Lupi, Nicolás Goldsmith, María Laura Espíndola. Y los ganadores, acá no tenemos sobre, son la mejor interpretación para la película Alemania, dirigida por María Zanetti, interpretación femenina, y la mejor interpretación masculina para la película Ciudad Oculta, dirigida por Francisco Bouza. Pedimos un fuerte aplauso para ambas. Recibe también, en nombre de los ganadores, una representación de la organización del fan. Quería agradecer muchísimo al fan por este reconocimiento de Mejor Actriz. Estoy muy, muy contenta, de verdad. Ahí con el equipo de Alemania estamos festejando mucho que nuestra peli se siga proyectando, sigan habiendo espacios donde le dejan un lugar a nuestra peli que hicimos con tanto amor y tanto esfuerzo. Así que muchas gracias. Agradecer al jurado, agradecer al público que se acercó a ver nuestra peli. Y bueno, eso. Aguanten el cine argentino, aguanten estos espacios de resistencia de la cultura. Y eso, muchísimas gracias. Bueno, continuamos con la competencia cortometrajes federales. El jurado de esta categoría fue Mar García Barrios, Iván Inamico, creo que lo pronuncié bien, perdón, Iván, y Laura Alderete. Les pedimos, por favor, que se acerquen. Ahora está un México, así que nos acompañan en el sentimiento. Sube Iván y Anamico. Muchas gracias. Y el premio al mejor cortometraje federal del fan 2021 es para Cuando todo arde de María Belén Poncio. Por retratar una problemática actual de un modo impactante, tanto formal como narrativamente, y por invitarnos a mantener vivo el espíritu de la resistencia. María Belén no está presente, pero nos acompaña con un video a la distancia. Luego, continuamos. María Belén, hola. ¿Estás ahí? Hola, soy Belén Poncio, la directora de Cuando todo arde. Quería agradecer al festival por haber seleccionado la película y a los jurados por el reconocimiento. Nos alegra mucho y nos encantaría estar ahí. Pero bueno, no fue posible. Nos alegra que resuene esta historia, que para nosotros es tan importante, no solo porque los incendios intencionales siguen sucediendo en Córdoba, sino también porque creemos que es importante la reflexión respecto a qué hacer frente a la destrucción, cómo organizarse, porque creemos que la salida definitivamente es colectiva y hay que defender a aquellos que es nuestro, por más de que sea complejo y reparación de sus propios desafíos. Así que nos alegra que hayan disfrutado la película y esperamos que terminen de disfrutar el festival. Saludos. Iván, en representación del jurado. Bueno, alguien del staff por ahí capaz que reciba el premio, si no me lo llevo a casa. Está hermoso este premio. Después de última hablo con la directora. Para todo el jurado, mis dos compañeras que fueron parte del jurado, tuvimos, la verdad que le agrado, gracias a todo el equipo de fan, de entregarnos esta torta de películas. Me gusta decir películas. Hay gente que me dice, ¿hay cortometrajes y películas? Bueno, no, películas. El cortometraje es un formato espectacular que en 20 minutos, 15, 1 minuto, 2 minutos, se puede contar historias como esta, Cuando todo arde, que nos representa hoy más que nunca, con toda la problemática en todo nuestro país, en Río Negro, en Córdoba, Neuquén, cuando se nos arden nuestros bosques por una cuestión empresarial, y eso es este corto espectacular, atrás de todo esto hay seres humanos que somos todos nosotros y también ardemos. Bueno, después hay más, ¿no? Tengo que aparecer de nuevo en un ratito, con otros cortos, así que no los molesto más hasta dentro de un rato. Me llevo el premio, ¿eh? Gracias. Gracias. Sam, pasamos ahora a la competencia federal de animaciones breves. El jugado en esta categoría fue Juan Ford, Marina Cisneros y Carlos Montoya. Los invitamos también a subir al escenario. Carlos, está viniendo, Juan. Juan está por ahí. Le damos tiempo a que va. Claro, está arriba, Juan. Juan está pasando música también, está musicalizando esta escena. Claro, Juan está musicalizando. Así es el fan, ¿eh? Porque esto es así, todos hacemos todo. Multitasking. Después el lunes me escuchan en la radio hablando de esto y nos saludamos y hacemos todo eso nuevamente. Es así. Yo lo que tengo acá es el sobre con la mención especial 1. Primera mención. Sí. Sí. Bueno, y la mención especial es para la bolsita de agua caliente de Juliana Brutti. Muy bueno. También recibe el nombre de... Recibe el nombre, por favor, Cande. Sí, sabemos que querés una de esas estatuas. ¿Dónde vos? Aparte tenemos una segunda mención especial. También la recibe Cande. Si le dan las manos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esta segunda mención es para Bar La Matanza, de Belén Tagliabue. ¿Dónde está? Y ahora sí, el mejor, el premio a mejor animación breve del FAM 2024. Y el ganador es FIA, de Luciana Martínez. Lo que dijo el jurado al respecto es la sensibilidad artística y la coherencia de los elementos narrativos fueron determinantes en la creación de una pieza visualmente cautivadora. ¿El jurado quiere ampliar? ¿Quiere decir algo? Hola, hola. Hola. Bueno, punto para abajo para la organización que no avisó que íbamos a subir y yo vine derecho del río como auténtica neuquina, primero. No, y después celebrar mucho claramente esta propuesta. Es indispensable bancar la cultura, el desarrollo cultural. No es meramente entretenimiento, es el desarrollo y la potencia de una cuestión identitaria y que por sobre todo me parece que pudimos verlo desde los distintos territorios. Así que lo celebramos mucho. Felicitar muchísimo a todas las personas que presentaron sus proyectos. Y también, esto es muy personal, decirles que sigan trabajando en esos proyectos, que piensen al 100, que lo lleven al top, que lo piensen en distintas etapas, que si la guita no alcanza hoy, sigan trabajando y sobre todo, sigan pidiendo dinero sin vergüenza, porque necesitamos esta plata para el desarrollo de toda la producción y la industria cultural. Así que celebro mucho. ¿Carlos? Adiero. Bien. Gracias. Los vamos a convocar en un ratito. Ahora dejamos en libertad. Bueno, ahora vamos a pasar a un pequeño intermedio donde el gobierno de la provincia, el gobierno de la provincia de Neuquén quiere realizar un premio también, así que vamos a invitar a subir al escenario a María Pascualini por la municipalidad de Neuquén, a Federico Bolan en representación del Lezidense, a Ana Bonet y Milia Bojen en representación de la subsecretaría de Cultura de la provincia de Neuquén. Los invitamos a subir aquí el escenario. La idea aquí es que la provincia va a ser un aporte a los realizadores neuquinos que han participado en la selección oficial. El gobierno de la provincia de Neuquén quiere anunciar la entrega de un incentivo a la distribución y difusión de contenidos neuquinos a cada obra local que haya quedado seleccionada en las categorías oficiales del FAN. De esto que estamos hablando, del Estado apoyando las realizaciones, así que todas las obras neuquinas van a recibir este incentivo para continuar distribuyendo, compitiendo y participando en mercados de negocios. El objetivo es que con este incentivo las realizaciones audiovisuales neuquinas recorran pantallas y festivales de Argentina y el mundo incentivando la industria audiovisual regional. Para esto, vamos a invitar a subir de cada categoría a los realizadores neuquinos. En lo que es documental, Diego Lumerman por Procopiuc y Javier Temoli, por suerte Josefa. Los voy a ir nombrando. Portometraje patagónico, Camino de Regreso, Violeta Arzamendia, Apnea, Francisco Manzano, Refugio Nómade, Galia Guerrero, Adiós Neuquén, Camila Esteban de Vener, en lo que es... Mientras los voy nombrando, vayan acercándose y subiendo. Videoclip patagónico, Mirada Noble, Franco de Avanzo, HC13, Francisco Mantinengui, nada más, Claudina Eker, Habitación Corazón, Marina Gernals. Certeza, Camila Esteban de Vener, Muñeca, Lourdes Olivares, Abombados, Elías Heredia. Animaciones breves, explosión de Gustavo Isaias Gilbert, Valle Subconsciente de Ramiro Iturriós, Icon de Juan Cruz Isla, por Vido Minuto, Llamada Mortal de Juana Macásquil de Loro, Partir de Kiran Jarvis, Amén de Francisco Manzano, y los proyectos PEC, Iván Morix Carr de Luciana Gómez Frugoni, Duelo de Novia de Mariana Belén Rodríguez. Saludos. Saludos. Muy bien. Sigue subiendo, ahí está. Todo esto es la producción neuquina en el fauna, un aplauso enorme para todos los realizadores, a sus equipos, eso es lo más importante, la cantidad de talento y creatividad local que hay, que está presente, que necesita espacio, necesita pantalla, necesita lugares donde proyectarse, el fan existe para esto, así que muchísimas gracias a ustedes por confiar en el Festival Audiovisual Neuquén, es lo más importante y gracias por estar. que acercamos un micrófono, por favor, a María. Hola, hola. En realidad el micrófono no es para mí, es para Mili, porque la verdad que quiero que, en principio comprometerla, comprometer al área de cultura de provincia porque el año que viene vamos a seguir trabajando juntos y además me imagino que va a haber más incentivo. Bueno, sonamos, qué compromiso. Sí, sí, por supuesto, Tana, por supuesto. ¡Felicitaciones! Este incentivo, la verdad que estamos muy contentos porque es después de todos los problemas y los palos que tenemos del Gobierno Nacional, por supuesto, es un, aunque sea una ayudita para las producciones audiovisuales de los neuquinos, neuquinos y neuquinas. La verdad que estamos muy contentos, queremos que participen en otros festivales, que ayude esto a participar en otros festivales, competencias, que estén en otras pantallas del mundo, de la Argentina, y la verdad que queremos seguir apostando a esta gran industria, como dice la Tana, la cultura es trabajo. La cultura es trabajo y eso vamos a hacer. Así que muchas gracias, muy contentos y vamos por más plata, Tanita. ¡Vamos por otro fan! Muchas gracias. Agradecer al equipo del fan, por supuesto, y también al equipo de la Subsecretaría de Cultura que ha estado en el diseño de los Stan y acá en la estadía también y recibiendo, bueno, muchos alumnos, escuelas. Gracias, NERC, muchas gracias y vamos por más. ¿Alguien más? ¿Pede? Hola. Muy breve, muy breve, pero simplemente decirle que sabemos lo que cuesta hacer y sabemos las grandes obras que tenemos. Así que el incentivo es en búsqueda de esa distribución, queremos que todas las personas posibles, que estos materiales, estas grandes obras neuquinas, ganen terreno. Así que parte de Julita Corrosa, que no pudo venir, pero afectuosamente manda también este reconocimiento, con ese fin, ¿no? De que así como nosotros disfrutamos de sus obras, queremos que más personas lo puedan hacer. Muchísimas gracias. Bueno, continuamos con la premiación. Toca el turno ahora a la competencia Videominuto Patagónico. Nuevamente invito al jurado que casi, casi recién se baja, que es Juan Ford, Marina Cisneros y Carlos Montoya, que suban al escenario. Y acá tenemos nuevamente una mención y el premio a Mejor Videominuto. Vamos primero con la mención. Mención especial Videominuto, competencia patagónica de Videominuto en el FAN 2024, para partir de Kiran Jarvis. Valoramos la resolución acorde al género y economía de recursos. Kiran, lo invitamos a subir. La tuya también, claro. Bueno, unas palabras si nos querés regalar. Bueno, agradecer primero, porque esto es un esfuerzo colectivo enorme y, bueno, a veces cuesta muchísimo hacer un festival, un festival tan lindo como este. Y otra de las cosas, bueno, quiero agradecer a este amigo de 84 años, que es José María Basso, pido un fuerte aplauso para él. Es un ejemplo de vida. Trabajó desde chiquito, que estaba en un hogar en Buenos Aires, no paró nunca de trabajar, sigue trabajando y es una motivación para todos nosotros verlo. Yo pude estar, impartir, compartir un poco el documental, gracias a que está él, así que te agradezco un montón, José. Un abrazo enorme. Saludos a todos. Y el mejor videominuto del FAN 2024 es para Amén de Francisco Manzano. ¡Gracias! 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 Bueno, qué nervios, no lo esperaba. Bueno, muchas gracias a FAN, muchas gracias a Nauquén por más cine, por más cine local, por más cine nacional y resistir frente a estas situaciones críticas que nos ponen en jaque. Eso. Gracias FAN, gracias Nauquén. ¿Quiere decir algo más al jurado? No, agradecer la posibilidad. Es un ejercicio muy interesante ser jurado. De mi parte, en lo personal, agradecer la posibilidad de participar este año de esta manera. Reconocer que los premios siempre son en arte, son subjetivos. Y bueno, la deliberación nos llevó a estos resultados. Nada, agradecer al FAN. Y adelante con los trabajos. No se vayan, no se vayan. Los invitamos a quedarse. Juan Carlos, Marina. Claro, vamos ahora con la competencia patagónica de videoclips y el jurado, Juan Ford, Marina Cisneros y Carlos Montoya. Esta competencia se dio ayer, ayer vimos todos los cortometrajes, los videoclips aquí en este mismo salón. Estuvo espectacular. Muchos de los que están acá estuvimos en esa función, estuvo buenísima. Vimos 10 videoclips, estuvieron todos muy buenos. La verdad que fue una noche, me parece para todos, muy especial. Donde empezamos a sentir como que el FAN estaba cobrando una vida, como una especie de autonomía, mucha gente disfrutando, haciendo el aguante, equipos, amigos, amigas. Se vio espectacular ver los videoclips, escuchar la música en vivo, aquí en la pantalla grande. Creo que fue uno de los momentos más destacados del festival, por lo menos a mi entender, pero creo que todos los que estuvimos aquí lo vivimos de esa manera, solo vos estuviste presentando. La verdad que estuvo muy interesante. Hay muchísimas bandas. ¿Te das cuenta que es un formato espectacular? También hablamos con Juan, un formato espectacular que da la posibilidad a muchísimas bandas, artistas de la Patagonia, de contar su arte y de hacer equipo con realizadores audiovisuales, y eso le da una potencia tremenda. Así que, bueno, empezamos entonces ahora sí la competencia patagónica de videoclips del FAN 2024. Tenemos acá dos menciones, tenemos un premio del público y tenemos el mejor videoclip. Voy a empezar con las dos menciones y, bueno, obviamente... Que se vengan juntas, ¿no? Que se vengan juntos. Ahí están los cinco, los diez videoclips. Bueno, por un lado tengo mención especial para Sushi, de Leandro Gonfanti. La armonía de la relación de montaje de imágenes y melodía, así como la calidad técnica y estética, es lo que dijo el jurado, si está, por favor, que pase. Y la segunda mención es para Habitación Corazón, de Marina Hernals. Hernals. Hernals, perdón. Leandro, ¿no está? Bien. Recibe en nombre de Leandro, Clara Beberín, en la organización del FAN. También la estatuilla. ¿Ah, tenemos un premio? Bueno, sí. Hola, sí. Bueno, quería agradecer al FAN por esto. Quiero aclarar que no soy Marina, soy Mercedes, la animadora. Y que este videoclip lo hicimos con ella, que además de la directora, es la ilustradora. Así que todas las imágenes que ven ahí son de ella. Muchas gracias. Gracias. Bueno, en muchas de las categorías patagónicas, creo que en todas, está el premio del público. En cortos y en videoclips. Ayer sucedió esto, donde tenían la posibilidad además de verlos después de votar y dejar su voto afuera. Así que este es el premio del público, también para la categoría... Asustó, ¿no? Ay, sí. Asustaste, volviste, está toda dibujada. Están todas dibujadas acá, por niños, porque están reutilizadas las hojas. Eso es. Reciclamos. Reciclamos. El premio del público es para Nada Más, de Claudina Eker. A vos. Claudina. Claudina, ¿querés decir algo? Bueno, ah, qué nervios. No, bueno, muchas gracias. Primero al fan por este espacio, que es tan lindo en esta ciudad. Y tengo que agradecerle al público porque nos votaron las personas que vinieron a vernos. Así que muchas gracias a todos y a todas. Bueno, y el mejor videoclip patagónico es para Mirada Noble, de Franco Davanzo. Bueno, voy a ser breve. En realidad, muchas gracias. La verdad que estoy un poco emocionado. Bueno, primero que nada, que el premio va dedicado a las familias crianceras del norte neuquino que resisten, más adelante, que resisten y siguen persistiendo en el tiempo con esta labor, esta forma de vida. Y bueno, acá trajimos un poquito de eso en este videoclip. Y obviamente a Julián Pérez Soto, cantautor y que supo en la poesía expresar esa pérdida de este criancero, Chumasura. Y bueno, a las familias y a los amigos y amigas que nos acompañan. Gracias, eso. Y gracias al fan por este espacio y permitir que un montón de piezas audiovisuales se vean en esta sala, que fue hermoso esto que compartí estos días. Así que nada, gracias, gracias, gracias. Eso. Gracias. Bueno, seguimos sin los aparatos. Yo estaba a punto de preguntar si alguien quería aumentar su combo por 50 centavos, como era antes, con esos cosos, o pedir un repositor en la caja 4. Pero ahora que tenemos estos micrófonos nuevamente, y no hace tanto calor, vamos a continuar con la premiación. Estamos ahora en competencia patagónica de cortometrajes. Muy bien. Tenemos muchos premios aquí para esta categoría. Es la categoría que más premia de todo el Festival Audiovisual Neuquén. Y comienza con un premio que, bueno, es muy especial para nosotros, muy cercano en realidad, también para el laburo que hacemos Sol y yo habitualmente todos los días y toda semana a semana, en Capital 88.5, porque el primer premio que vamos a empezar a dar es el del jurado adolescente. Así es, está conformado por Gianella Huerta, Francisco García Valles, Santiago Huanchumán, Lucas Abarca, Tizi Álvarez, Martín Perea, Jan Guirin, y son todos integrantes del programa de radio, Capital 88.5, Insta Código Adolescente, que está próximo a cumplir años. Así que, bueno. Cuatro años. Insta es un programa que se hace en Capital a través del área de adolescencia de la Municipalidad de Neuquén. Está a punto de cumplir cuatro años. Son chicos y chicas que hacen la producción, hacen aire todos los días, todos los martes a las 5 de la tarde. Van cambiando los planteles, se van sumando, pero siempre hay un espíritu de compartir, de comunicar, de querer trabajar y aprender. Y la verdad que está buenísimo. El año pasado también tuvimos un premio adolescente de los chicos. Y se recoparon, sí, totalmente. De hecho, tienen talleres en distintas escuelas y por eso también va cambiando el equipo, porque se van sumando distintas escuelas. Así que los grupos no son de una sola escuela, sino que se arma un grupo aparte, solo para la radio, y la verdad es que se generan amistades. ¿Es así o no? Ustedes díganme. Y ustedes querían ser jurado también. La pasaron bien. ¿Nos pueden contar también la experiencia? A ver, nos van a contar. El premio que dio el jurado adolescente en cortometraje patagónico del FAM 2024 es para Camino de Regreso de Violeta Arzamendia. Dijeron esto por su forma de transportarnos a las épocas más oscuras de nuestra historia de una forma muy cercana, no solo sentimentalmente, sino también geográficamente, lo que lo convierte en un registro de nuestra propia historia, sufrimiento y fortaleza. ¡Gracias! Chicos, ¿quieren contarnos algo de cómo fue, si fue difícil o no? No tanto. Estuvo bastante debatido con otro cortometraje, que después vamos a hacer una mención. Yo quería agregar algo al cortometraje este, que es algo que nos llamó bastante la atención. Es que la perspectiva desde la que está narrado de alguien que vivió bastante en esa época, de cómo vivió bajo la sombra de la dictadura militar y el corazón mismo de la región donde ocurrieron los hechos, que es básicamente acá, por esta región, en esta provincia. Y la voz de la narradora también es algo que nos gustó mucho, que trae consigo mismo la emoción y la intensidad de quien ha experimentado el miedo, la opresión y la resistencia en primera persona. Está Juan Napal presente también, un poco quien guía a los chicos, igual que Alan y todo el equipo, así que les agradecemos muchísimo también por hacer posible este espacio que está muy bueno y que ya tiene varios años. Sí. Nosotros también queríamos darle una mención especial al corto Los Peores, por su retrato de la realidad de muchos jóvenes, visibilizando situaciones que afectan a muchos adolescentes, jóvenes y adultos, mostrando cómo desde la falta de oportunidades de algunos sectores, estos terminan en circunstancias crudas y violentas, poniéndose en peligro a ellos mismos y a la comunidad. Y nada, queríamos agradecer a todo el equipo del FAN que nos dio esta oportunidad, a la Dirección Municipal de Adolescencias, que acá lo tenemos presente a Juan, que lo queremos mucho, y a Radio Capital que nos da el espacio, así que muchas gracias. Bueno, hola, estoy muy contenta, creo que es el mejor premio que pudimos haber recibido, porque este cortometraje fue hecho con todo ese desafío, en el momento que lo hicimos con mis compañeras. El desafío más grande que teníamos era poder llegar a las nuevas generaciones y una vez con una historia que fue reciente para muchos de nosotros, pero para ellos a lo mejor es un poco más lejano. Y fue un re desafío armarlo con una narrativa que pudiera llegar a esas nuevas generaciones, a estas nuevas generaciones. Así que yo estoy muy contenta, hablo en nombre de mis compañeras. Este corto fue producido por una cooperativa de trabajo de Mujeres y Diversidades, de la cual soy parte. Y bueno, nos llevó mucho esfuerzo a hacerlo y no lo hubiésemos podido haber hecho sin el apoyo en cine y del compromiso de todas las que participaron en el corto. Allá está Pili, que fue la una de las sonidistas, que se bancó toda la parada. Y qué más, no sé, agradecer. Estoy muy, como me sorprendió bastante el corto, muy contenta, la verdad. Gracias, fan, y gracias por armar este espacio. Gracias, chicos, por todo lo que hicieron y lo que vienen haciendo en la radio. Bueno, esta categoría, que es la competencia patagónica de cortometrajes, tiene varias menciones y premios y demás que las vamos a ir comentando. Y la primera es Mejor Montaje. ¿Lo tenés ahí? Tengo, tengo, tengo. Bueno, el premio a Mejor Montaje de cortometrajes patagónicos, fan 2024, es para Camino de Regreso de Violenta Arzamendia. Que no se siente. Sí, pero nos olvidamos de nombrar al jurado. Sí, muy bien, gracias. El jurado, sí. Sí, por favor, suba. Mar García Barrios, Iván Inamico y Laura Alderete. Los invitamos a que suban, Iván, que ahora va a tener la oportunidad de decir la segunda parte de lo que dijo en la primera parte. Dijo el jurado, destacamos en este cortometraje la capacidad narrativa para dar testimonio de una manera sensible y contundente. En la voz de Dora Seguel, en uno de los momentos más oscuros de la historia argentina. La poética del montaje nos permite conocer su historia y producir un archivo histórico testimonial de la primera mujer en Neuquén en llevar a juicio que acusa de violación a los represores en la última dictadura cívico-eclesiástica militar. Bueno, bueno, ya dije lo que quería decir, pero bueno, igual otra vez agradecer. Me olvidé dedicar algo muy, a una persona muy importante que es Dora Seguel, que el cortometraje obviamente no se hubiese podido hecho sin que ella pudiera abrir su historia. A todos los compañeros y compañeras ex detenidas desaparecidas, a los organismos de derechos humanos que acompañan la lucha de ella y de madres de acá en Neuquén. Entonces está dedicado más que con todo el corazón para todas estas personas que nos abrieron sus historias para poder llegar a hacer este cortometraje. Bueno, como parte del jurado, van a haber más premios. Vamos a capaz que volver a ver con ella. Estamos muy emocionados de haber encontrado entre toda esa torta de grandes películas a Camino de Regreso y para nosotros es un honor haberte entregado este premio de montaje. Y bueno, nada, muy emocionada la película. Sin duda, si pudieron verla, seguramente saben de lo que estoy hablando, una gran película. Y si no la vieron todavía, la recomiendo enormemente la película Camino de Regreso, así todas las otras también del fan de cortometrajes patagónicos. Después hablo más, pero esto nada más. Muy emocionado con Camino de Regreso. Muchas gracias. Bien, vamos a ir ahora con Mejor Actuación en la competencia patagónica de cortometrajes. Necesito luz. Y el premio, gracias, ahí está, es para Alfonsina Valenzuela por apnea de Francisco Manzano. El jurado al respecto dijo, una pieza cuya propuesta actoral condensa pequeños gestos y miradas que dan cuenta a las emociones complejas, dolores y pensamientos del personaje y sus diferentes vínculos. Bueno, vengo a representación de Alfon. La verdad que laburar con ella fue una experiencia increíble. Si pudieron ver el corto, la temática es muy compleja. Llevo mucho tiempo de conversación, de ensayo. También agradecer a Fiore Contreras, que estuvo ahí acompañando en la dirección de actores. Así que, bueno, sin más, muchas gracias. Gracias. Ahora vamos a la categoría guión dentro de cortometrajes patagónicos. Y el premio es para El Camino de Regreso de Violeta Arzamendi. Destacamos en este cortometraje la capacidad narrativa para dar testimonio de una manera sensible y contundente en la voz de Dora Seguel en uno de los momentos más oscuros de nuestra historia. La sutileza del guión nos permite conocer su historia y producir un archivo histórico testimonial de la primera mujer en Neuquén en Neuquén en llevar a juicio que acusa de violación a los represores en la última dictadura cívico-eclesiástica militar. Bueno, aprovecho el espacio para decir que hacer un cortometraje o cualquier producción audiovisual cuesta mucho esfuerzo, mucho trabajo. Creo que no está muy valorado el trabajo que hacemos con mis colegas acá en Neuquén. Estamos atravesando en este momento, como de público conocido, todo este avasallamiento de la cultura. Pero bueno, aprovecho este espacio para decir que acá en Neuquén hay grandes realizadores, realizadoras y que merecemos bastante de estos festivales y bastantes incentivos y financiamientos para seguir produciendo. Nada más. Seguimos en la misma categoría ahora con Mejor Sonido y el premio es para El Mal Menor de Marcos Montes de Oca. El jurado dijo, por la construcción sutil, precisa y potente de un paisaje sonoro que no solo moldea los vientos, médanos e inmensos, médanos e inmensidad de las playas patagónicas, en la que transcurre la historia de Nadia, sino también su propio mundo personal. Recibe Sofí, que el nombre de la... Por favor, Sofí. Aplausos para Sofí. Iván, ¿querés comentar algo sobre El Mal Menor? Sí, el jurado la verdad que sorprendido con esta peli que toca una problemática que por ahí como rionegrinos muchos sabemos, conocemos, que es el tema de los vientos y los médanos en nuestra costa rionegrina y cómo se va comiendo parte del pueblo, pero muy pocos por ahí conocen por fuera de nosotros, los rionegrinos, de esta problemática y llevarla a una peli como esta, con este trabajo técnico increíble, la verdad que nos sorprendió y le otorgamos a este premio Mejor Sonido. El trabajo técnico increíble de esta peli, se la recomiendo también, si no la vieron. Bueno, nada, eso. Gracias. Aplausos Ahora, tuvimos también en el cortometraje patagónico premio del público, entregamos un papelito, la gente iba anotando, muy divertido. Muy divertido. Y el premio del público para el Mejor Corto Patagónico del Fan 2024 es para Adiós Neuquén de Camila Esteban de Bener. Aplausos 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 Bueno, queremos agradecerle al festival por haber seleccionado al público, por habernos votado. Y a todos nuestros amigos que nos ayudaron a filmar el corto, nosotros filmamos el corto con Pili, con Dani y Leo, y la verdad es que fueron personas muy importantes, no hubiéramos podido hacerlo sin ustedes, así que... Gracias a los amigos. Bueno, y gracias al público que votó por esto, el premio del público. La verdad que igual estuvimos, por lo que estuvimos viendo también de los cortos, fue re lindo poder compartir con directores y directoras también, así que muy agradecidos por esa oportunidad. Y sí, ni hablar, gracias al equipo técnico de siempre. Eso, gracias. Aplausos 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 Bueno, y ahora sí, mejor corto patagónico es para Camino de regreso, de Violeta Arzamendia. Aplausos Destacamos en este cortometraje la capacidad narrativa para dar testimonio de una manera sensible y contundente en la voz de Dora Seguel de uno de los momentos más oscuros de la historia argentina. La poética del montaje y la sutileza del guión en Camino de regreso permiten no solo conocer la historia personal de Dora Seguel, víctima junto a sus hermanas argentinas y Arlen del operativo Cutralco en junio del 76, sino también producir un archivo histórico testimonial de la primera mujer en Neuquén en llevar adelante un juicio que acusa de violación a represores de la última dictadura cívico-eclesiástica militar en el séptimo juicio de lesa humanidad en Neuquén, conocido como la Escuelita, centro clandestino de detención de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. Bueno, estaba escuchando lo que estaba diciendo y bueno, se me vinieron muchas imágenes. Otra vez dedicar el premio a Dora Seguel, me hubiese encantado que esté acá, se lo remerece. Sí, el cortometraje filmamos también en la Escuelita de Bahía Blanca. En la Escuelita, no sé si saben, hay una Escuelita que no queda ni otra en Bahía Blanca. Está totalmente derrumbada. Y bueno, el cortometraje fue en el eje para poder visibilizar el método de tortura, que es la violación sexual. Dora Seguel llevó adelante esa lucha y consiguió que sus represores estén condenados a cadena perpetua. Así que quisimos rescatar ese esfuerzo, esa lucha, que tratamos de narrarla de una manera que no sea individual y en 15 minutos lograr de que sea también un proyecto colectivo. Así que eso. Muchas gracias por todo. Estoy muy emocionada, no sé más qué decir. La verdad, estoy muy agradecida. Hablo yo, pero en realidad estoy hablando por mis compañeras también. Muchas gracias. ¿Querés conducir con nosotros, Iván? ¿Querés venir acá con nosotros? Bueno, pasó algo y es que llegamos a la última terna. Así que pueden aplaudir. Bueno, pero esperá. Venimos bien, ¿no? Se les viene haciendo largo, tedioso, nada. ¿Bien? ¿Estamos bien? ¿Estás pasando bien? Sí. Ah, bueno. Vamos. No saben el calor que hace acá arriba, así que qué bueno que lo estén pasando bien. Llegamos al último premio, a los últimos premios. El fan no termina hoy aquí, continúa mañana. Mañana tenemos a las 5 y a las 7 de la tarde en esta misma sala. Vamos a poder ver a los ganadores, tanto del ganador largometraje documental, largometraje ficción, cortometrajes. Se van a ver en esos dos horarios. Lo van a ver bien el detalle en el programa, que ya lo deben tener enmarcado. Todo lo que les recomendó Iván, lo van a poder ver mañana. Sí, lo van a poder ver todo acá. O sea, se vienen a las 5 y a las 7 y se ven todos los ganadores de un tirón. Está buenísima la propuesta. Pero eso no es todo. Eso es en el Museo Nacional de Villas Artes. En Cinépolis vamos a tener también doble función. A las 5 de la tarde se va a presentar, se va a proyectar la torta de contenidos animados y cortometrajes para las familias, para Muestra Infantil, que era la muestra que estuvieron los niños y niñas de primarias de la ciudad de Neuquén, estuvieron jueves y viernes llenando esta sala, llenando el Centro Cultural Oeste, viendo ese contenido. Ese contenido mañana está disponible para el que quiera ir, no necesariamente escuelas. Contenido ideal para ir con las familias, con los pequeños, sobrinos, sobrinas, a quien quieran llevar. Está buenísimo a las 5 de la tarde. Y a las 7 vamos a tener la última función formal en cine de una peli también de estreno dentro del marco del fan, que es el documental Atahualpa Yupanqui, un trasumante. Su director Federico Randazzo, Federico Randazzo Abad, fue parte del jurado también, estuvo trabajando nosotros, está aquí presente. Mañana va a estar en la proyección. El documental está buenísimo, parece una película espectacular para cerrar este festival. Estamos muy contentos. Y además que es gratis y que tienen que retirar sus entradas 30 minutos antes. Cuando les decíamos, esto de lo lindo del fan es esa posibilidad de ver una película, tener al director, al productor, al actor, a lo que sea, y poder preguntarle algo que no pasa siempre. Sí, sí. Y que si el clima lo permite, todavía no tenemos 100% certeza, vamos a tener también proyecciones al aire libre en el Parque Jaime Nevarez desde las 8 y media con una selección de cortometrajes que envió la gente de Sagay, que está buenísima también. Así que si todo lo acompaña, podemos ver Atahualpa y nos trasladamos todos al Parque Jaime Nevarez a terminar viendo cortos al aire libre, que va a estar buenísimo. Y además tenemos un pequeño ágape, ahora el término también. Así que, por favor, no huyan favoritos. Quédense. Sáquense fotos, selfies. ¿Vos estás disponible para selfies, Solé? ¿Eh? Selfies. ¿Selfies? ¿Estás disponible? Estamos, estamos los dos disponibles para selfies. Vamos a la competencia largometraje documental. Un aplauso para la última competencia. Largometraje Federal Documental. Bueno, el jurado de esta categoría los vamos a invitar a que pasen, Gabriela Pérez, Andrés Eberger, creo que lo pronuncié bien, y Iñaki Echeverría. Bueno, tenemos para esta categoría, tenemos una mención especial que eligió el jurado. Muchísimas gracias por estar acá, Iñaki, Andrés, Gabriela. La primera mención... ¿Querés...? Sí. ¿Sí? Por favor. Adelante. Hacemos moción de orden. No, queremos un poco hablar antes, así dejamos la parte más emocionante para el final. Tenemos un poquito la necesidad de destacar la selección de películas. Estamos ante una competencia con cinco largometrajes documentales, de los cuales tres son patagónicos y dos son de la provincia de Neuquén. Así que me parece que eso es muy destacable. También queremos destacar el apoyo de las instituciones y organizaciones de la cultura que aparecen sus sellos en todas las obras que llegaron a la pantalla. Hola, hola. Ah, ahí volvió. Bueno, nada, eso. Estamos en una situación muy difícil para la cultura y creemos que es muy importante el apoyo de las organizaciones e instituciones culturales. Pero no queremos dejar de recordarle a todo el mundo que las películas también son financiadas y tienen muchísimo aporte privado de parte de todas las casas productoras que las realizan. No es que se hacen solo con fondos estatales. Todas las películas tienen mucho puesto de parte de los equipos y eso me parece que es muy destacable. Así que queremos agradecerle también a todas las casas productoras, realizadores y directores y directoras y la oportunidad de tener acá estas cinco obras. O sea, si no fuese por ello y todo el esfuerzo y el recorrido largo y con mucho trabajo encima, no podríamos tener esta selección. Así que bueno, gracias a todas las casas productoras. Y por último, agradecerle al fan que nos da la posibilidad de exhibición y distribución del material que me parece que es muy importante para el último eslabón de esta cadena que es el público, que es el que hace que la obra se concrete cuando venimos a presenciarlo. Así que también al público del fan, muy agradecidos. Y bueno, esperemos que esta decisión que tomamos, muy difícil, entre obras muy lindas, nada, lo puedan disfrutar. Y una cosita más. Hay pelis producidas por universidades también, como lo es el Iupa, con apoyo del Encine. Así que bueno, uno se va olvidando de tantas cosas porque estamos en un momento difícil. Pero bueno, nada, eso. Siempre vamos a defender el cine, vamos a seguir haciéndolo desde todos los lugares del país. Me parece que es muy importante esto de poder contar la historia propia desde una mirada propia con muchas obras que realmente nos llevan por un montón de lugares, me sigo extendiendo. Pero digo, tenemos pelis que tratan de lazos familiares, comunitarios, que reivindican el trabajo hecho por otros autovicialistas en alguna época. Realmente, si no me olvido de nada, son pelis muy interesantes, fue muy difícil la decisión. Y bueno, lo dejamos con los chicos que hagan todo el show. Qué lindo que son los pósters, además. Son buenísimos. Vamos a, debemos premiar también. ¿Vos tenés mención especial? Sí, tengo mención especial. Mención especial, jurado. Entonces, quiso dar esta mención especial al documental. Partió de mí, un barco llevándome, de Cecilia Kang, por los pliegues logrados entre el tiempo pasado y el presente, por evidenciarnos la universidad de las temáticas y la constancia a través de los años, destacando la originalidad en sus estrategias narrativas. La mención del jurado es para Partió de mí, un barco llevándome, de Cecilia Kang. Y la tenemos a Cecilia, que se comunicó con el fan, vía digital, para saludarnos. Hola, ¿qué tal? Acá Cecilia Kang, directora de Partió de mí, un barco llevándome. Y nada, esto es un mensaje para decirles que estamos muy, 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 muy contentos y muy honrados de tener esta mención especial de parte del jurado. En nombre de todo el equipo quería agradecerles. La verdad que para nosotros ya era un regalo poder pasar la película en Uquén y encima ahora tener este reconocimiento lleno y lleno de alegría. Muchas gracias. Bueno, y ahora sí, lo último de lo último, el premio al mejor largo documental es para Suerte Josefa, de Javier Temoli. Por la naturaleza aventurera y la intimidad compartida, por la introspección y emotivo de la historia llena de aciertos narrativos en la estructura y construcción del documental, llevándonos de la risa a las lágrimas, permitiéndonos acompañar este viaje como espectadores. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Que se sigan haciendo cosas, que abracemos nuestras sensibilidades, que de ahí salen obras maravillosas y creo que mejores seres humanos. Entonces, también... También... ¿Qué más? Estoy un poco nervioso. No, decir... Eso. Bueno, agradecer a todo el equipo y a toda la familia que contuvo para llevar a cabo este documental. Agradecer a Josefa y a Aguante de las Abuelas. Y decir también que, bueno, que no van a poder, para la gente que piensa o que intenta callar la cultura, eso es algo imposible porque nosotros somos eso y vamos a seguir haciendo cosas todo el tiempo, aunque cueste más, aunque cueste un montón. Así que, bueno, para esa gente que la siguen chupando. Javi, 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 Javi. Javi, tuyo, tuyo, tuyo. Te lo sostuve, pero me lo quedé. Te paso a provecho para contarles que es el estreno del documental acá en el FAN y que mañana lo van a pasar también como premio ganador y que está empezando su recorrido. Así que inviten a mucha gente a verlo porque es una historia muy linda, muy disfrutable, con mucha emoción. Y, bueno, espero que mañana puedan venir todos y que llenemos esta sala para que siga el FAN. Y va a seguir. Muchas gracias. Y va a seguir. Sí. Bueno. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Terminamos? Vamos terminando, terminando, terminando. Yo, ustedes van a decir, no, no puede decir eso, pero se pasó rápido. Ya pasó un año. Cada vez que nos encontramos acá parece que pasó poco tiempo y pasó un año. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por estar acá. Pido un aplauso para ustedes. Gracias. Es un honor realmente. Permítanme decir algo. Así como siempre hablamos que en el cine hay mucho trabajo y es una industria que, bueno, justamente convoca a muchísima gente en los preparativos de este tipo de festivales también. Así que hay que agradecer a muchísima gente. Yo desde mi lugar a las diseñadoras que me facilitaron el vestuario, Mixi Almendra, Jorgelina, Maril y Mali, que son de acá de Neuquén también. Todas creadoras tienen su espacio que se llama Mancha Brava, así que las pueden ir a consumir local también y conocerlas. Y, bueno, y obviamente agradecimiento al museo que nos prestó el lugar siempre, la municipalidad, a todo el equipo del fan. A todo el equipo, a todos los compañeros y compañeras que nos hermanamos en este proyecto que es espectacular, nos encanta ser el fan. Estamos súper contentos, cansados, agotados, estresados, todo eso, pero después todo tiene cobra sentido cuando estamos en estos momentos, cuando vemos la emoción, vemos las pelis y vemos que la cosa crece, que logra apoyos. Y, bueno, así que nos entusiasma muchísimo. Larga vida al fan. Vamos a pedirle a todos los ganadores y las ganadoras que no se vayan y que suban al escenario para una foto final, por favor. Vamos a hacer una foto con las estatuillas. Así que acérquense, no se vayan, suban con sus estatuillas para una foto final y podemos decir hasta el próximo fan. Hasta el próximo fan. Mañana hay todavía fan. Mañana hay de todo. No se lo pierdan. Métanse en el Instagram que es fan.leuquén o en la página que es fan-leuquén, ahí van a tener más información. Toda. Por favor, suban con las estatuillas así hacemos una foto general. Muchísimas gracias. Que tengan una muy buena noche. Gracias por venir al fan. Chao, chao. ¡Gracias! 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 También apoyar a la cultura, apoyar las artes, apoyar el trabajo audiovisual, técnico, artístico y cultural. Así que muchísimas gracias también a RTN Radio y Televisión de Leuquén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!